A ver, a ver, a ver, puede, puede que esté notando algo diferente, puede, vale, pero yo que sé, no me ha dado tiempo a afeitarme, perdóname Si os preguntabais por qué había menos vídeos últimamente en Formula Fons, pues bueno, básicamente lo de esta última semana se explica con todo esto de aquí detrás, vale Me he mudado, pero de eso no vamos a hablar aquí, esas cosas las dejamos para Twitch, vale, yo en Twitch me pongo a hacer directo y hablamos de cosas de la vida en general Pero aquí se habla siempre, se habla siempre, no se falla nunca del tema del título que pone en el vídeo, aquí no se divaga, aquí no se divaga, aquí se va el temita siempre, casi siempre, el 50% de las veces, vale Pero es que hoy, además, se me ha ocurrido que el tema del vídeo hila muy bien con el tema de este cambio de habitación, porque vosotros estaréis pensando Joder, esto es raro, esto no es lo que yo estoy acostumbrado en tu canal, no es el fondo que me gusta, dónde está la habitación Y en la Fórmula 1, este año, es que está muy bien hilado, de verdad, con los grandes premios a puertas cerradas, también vamos a ver algo raro, lo vamos a decir Ay, esto no es lo mismo, entonces, vale, entonces, en este vídeo, es que está, está, de verdad, no me gusta a mí presumir, pero es que está muy bien hilado En este vídeo vamos a hablar de cómo podríamos hacer esta experiencia, vale, pues un poquito menos rara Qué rara va a ser, vale, va a ser raro mirar a la grada y no ver personas reales, va a ser extraño Pero ya hay circuitos que han propuesto cosas, vale, para evitar que las gradas estén completamente vacías La noticia más viral de los últimos días fue Silverstone que propuso público de cartón Que a ver, a ver, a ver, no me parece mala idea, como concepto, o sea, quiero decir, mejor una idea que cero ideas Siempre, vale, por lo general, pero el público de cartón está muy bien, el concepto está bien, vale, pero Aparte de ser un poco creepy, que tú miras a la grada y veas gente estática pegada en un cartón Eh, hay conceptos que igual no se han tenido en cuenta, el primero el del viento, vale, que se puede llevar a gente Pero eso sería casi el menos malo, si llueve, el cartón mojado generalmente afecta bastante a la estética de una persona impresa O sea, no, no lo terminaría de ver, pero aparte si llueve el cartón mojado puede ser aún más creepy Y si ya encima pasa una paloma o lo que sea y le pega un bocado a un señor de cartón y le arranca una oreja Pues mira, yo no quiero ver eso, vale, yo no quiero que enfoquen a la grada Y vea, personas de cartón totalmente mojadas, vale, con la tinta derretida y con bocados de paloma A poder ser preferiría evitar esa imagen, vale, entonces no me parece mala idea Creo que incluso se puede hacer bien, vale, y se podrá controlar este tipo de factores Pero yo he pensado en otras, vale, he pensado en otras ideas para proponérselas a la Fórmula 1 Que sé que echéis cara y me ve mucho, vale, sé que me ve muchísimo Entonces yo voy a soltar algunas ideas, vale, y aparte vosotros tendréis luego la caja de comentarios para comentar las vuestras, vale Porque siempre digo que se pueden criticar ideas, siempre podéis decir No, pues esto del público de cartón no me termina de convencer Pero cuando critiquéis algo, intentad proponer una solución No os quedéis en criticar y ya, vale, porque eso es extremadamente fácil y aquí se viene a mejorar como personas Esto se aplica a la Fórmula 1 y se aplica a la vida, eh, o sea, yo os doy el consejo para que seáis, pues eso Mejores personas o peores, pero si os hacéis peores personas, a mí no me lo contéis También os digo que las ideas que voy a proponer no son algo súper revolucionario, eh O sea, por ejemplo, he pensado que estaría bien, vale, para sustituir este vacío Video mensajes de los aficionados en las pantallas, vale, las pantallas de circuito Cada circuito suele tener varias pantallas gigantes para que en las gradas no te pierdas los detalles de la carrera Eh, también os digo que me gustaría que hubiera video mensajes, vale, pues lo típico de personas que se graban y mandan un mensaje Evidentemente pasan por un control de la FIA para que nadie diga ninguna burrada Pero ojo también que solo las enfocaría en casos de safety car o antes y después de las carreras O sea, no durante la carrera, no quitarnos una lucha de la pantalla para poner un video mensaje de Brian de Brighton Contando que es muy fan de Hamilton y que le hace mucha ilusión estar ahí No, vale, o sea, que se sepa en qué momento se tiene que poner Y también, sobre todo, para lo que usaría esto de los video mensajes en los pantallones Es para homenajear a las víctimas de esta pandemia, ¿no? Que nos ha arrasado a prácticamente medio planeta Se me ocurre que, por ejemplo, socios del circuito de Barcelona a Cataluña De donde va a ser el Gran Premio España Quizá algún socio, pues, ha caído por esta pandemia Es probable, no lo sé, ¿vale? O sea, evidentemente no lo conozco a todos los socios Pero sería bonito, ¿vale? Pues algún mensaje emotivo o incluso un minuto de silencio Antes de cada Gran Premio con imágenes de las personas que ya no están ni en su casa Para disfrutar de ese Gran Premio Me parecería un homenaje bonito, ¿vale? Dentro de lo que cabe Que luego, aparte, también pondría mensajes normales, ¿vale? De gente mandando ánimos, ¿no? En otros momentos de la carrera Pero creo que sería un detalle bonito Y que de alguna forma, pues, acercaría a la gente a la parrilla de Fórmula 1 Que no van a poder acercarse físicamente, ¿no? Pero que, al menos, parezca que hay algo más que pilotos e ingenieros en el circuito, ¿no? Pero esto de los videomensajes no soluciona el problema de las gradas vacías Ese problema sigue ahí Entonces, ¿cómo solucionaría yo ese plano que se nos va a colar sí o sí en la realización De los coches pasando y de fondo una grada totalmente vacía Que eso puede ser terrible, ¿vale? ¿Cómo lo solucionaría? Con banderas de pilotos y equipos Antes que figuras de cartón, que insisto No es mala idea, ¿vale? O sea, no me parece una idea horrible Y si se termina haciendo, pues, oye, ya está Mientras tengan cuidado de que no llueva, ¿vale? Sobre todo que no llueva Y que no... una gaviota no le pegue un bocado a un señor de Gerona Sentado en el circuito de Barcelona Me parece genial Pero yo, antes que eso, pondría banderas o banderas de pilotos y equipos, ¿vale? Quizá de equipos, ¿no? Más que de pilotos Y eso viste bastante O sea, banderolas gigantes de equipos en las gradas Que más o menos se puedan repartir para que todos tengan su protagonismo, ¿no? Queda bien O sea, una bandera roja de Ferrari de fondo en una grada Mientras a lo mejor pasa un Ferrari te puede quedar hasta una foto chula O sea, banderas naranjas en honor a Max Verstappen, ¿no? De las gradas... O sea, se podría hacer... me gustaría más estudiar esa idea Que la de las figuras de cartón Porque eso viste la grada, la tapa, ¿vale? Sí, la tapa la grada Pero la viste más La viste más que figuritas de cartón inertes, ¿vale? Porque obviamente una persona no puede expresar emociones Imaginaos que la foto de una persona... Está así O sea, imaginaos el plano, ¿vale? Un adelantamiento increíble en una curva, una foto de una adelantamiento... Imaginaos, se me ocurre, ¿vale? La maniobra... Por decir alguna La maniobra de Verstappen a Leclerc en la última vuelta del Gran Premio de Austria el año pasado Imaginaos que en la grada del fondo... Aunque no recuerdo si se veía alguna grada, creo que no Imaginaos que en esa foto... Sale en la grada un señor que por lo que sea pasa una foto del DNI y sale así Pues es que... ¿Quieres que te diga? No, no Me saca, me saca de la imagen, me saca de la experiencia Prefiero que haya una bandera gigante de Red Bull Y ya está, ¿vale? Que se vea de fondo, pues, el azul de Red Bull Y Red Bull escrito... No sé Creo que viste algo más, ¿vale? Entonces, yo preferiría banderas de equipos O banderas de pilotos, ¿vale? Que sean tanto puestas por la organización Como quizá donadas, entre comillas O sea, enviadas por los aficionados Que luego se las envíen de vuelta, obviamente, ¿no? Yo apostaría por eso Quizá más porque las ponga la organización, ¿vale? Porque si no, solo va a haber banderas de Ferrari y de Verstappen, ¿vale? Que son los dos fandoms más amplios de la Fórmula 1, ¿no? Y nadie va a querer poner una bandera de Alfa Tauri Porque nadie en su vida es fan de Alfa Tauri Y nadie tiene merchandising de Alfa Tauri todavía O muy poca gente Entonces, para que esté equilibrado Y todos los equipos tengan una cierta representación Yo dejaría esto en manos O de la organización de circuito O de la Fórmula 1 en general, ¿vale? Que aportarán sus cositas Y los repartirán, pues, de forma más o menos equilibrada, ¿no? Y tampoco os voy a mentir No os van a ocurrir muchas más ideas, ¿vale? O sea, sinceramente es un marrón Hay que reconocer que esto es un marrón, ¿vale? Esto es un marrón para el circuito Esto es un marrón para los circuitos Esto es un marrón para la Fórmula 1 Y no sé cómo se podría solucionar Yo aquí, pues, dejo un par de ideas Para que no se nos olvide Que aparte de ingenieros, mecánicos y pilotos En una gran premia de Fórmula 1 Hay afición, ¿vale? Aunque no esté presente en el circuito físicamente Pues que sí lo esté espiritualmente Yo que sé qué deciros También podría haber pancartas, ¿eh? Pancartas, típicas pancartas que hay de Go Max Verstappen o Viva a quien sea También se podrían poner, ¿vale? Que las enviaran aficionados y se colocaran por las gradas, ¿no? También sería una buena idea Pero reconozco que es complicado, ¿vale? Es muy complicado que esto vaya a quedar bien Sobre todo para los planos televisivos Pero algo tienen que hacer Yo creo que las gradas totalmente vacías Sería un error, ¿vale? Sería un error Esto no es el fútbol, ¿vale? Que puede tener cierta gracia Escuchar a los futbolistas en el campo Pegarse voces unos a otros El Fórmula 1, los coches los vas a escuchar igual, ¿vale? Siempre, con gente o sin gente Porque un coche de Fórmula 1 suena mucho más que una grada Incluso los actuales, ¿vale? Pero creo que necesitamos, ¿vale? Que en esos planos de cámara se vea algo Simplemente que se vea algo, ¿vale? Hasta aunque sea publicidad Pero que se vea algo, ¿vale? O sea, no creo que sea bueno ver las gradas vacías Eso a mí personalmente creo que me sacaría Un poquito de la experiencia, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay Es la nueva normalidad Que nueva va a ser Normalidad no, ¿vale? Esto va a ser muy raro Esto va a ser muy raro para todos, ¿vale? Ya no hablo de Fórmula 1 Hablo de todo en la vida Pero bueno, es lo que toca Y luego también quiero añadir una cosita Y es que la Fórmula 1 se va a jugar mucho ¿Vale? En términos de imagen se va a jugar mucho Con esta pandemia Y con cómo gestione el tema De las emisiones De los grandes premios, básicamente Y creo que es obligatorio Pero obligatorio Que haya cero VIPs en el circuito Cero Ni un famoso en el circuito Que no sepa cambiar una rueda O llevar una estrategia De un equipo de Fórmula 1 O conducir un Fórmula 1 No puede haber un VIP No puede haber ni un VIP Si la gente no puede ir al circuito Si yo no puedo ir al Gran Premio de España Porque va a ser la puerta cerrada Aún habiendo pagado mi entrada Y que aún no me la han devuelto Por cierto, tengo que hablar con el circuito No sé si han abierto ya el plazo Para pedir las estas Cuando lo sepa os lo contaré por Twitter Imagino Si yo y tú y quien sea No puede ir a un Gran Premio de Fórmula 1 Porque esa puerta cerrada Y es por la seguridad de todos Y con eso estoy a tope No puede llegar el Gran Premio de Austria Y ver a Will Smith paseando Haciendo el tonto por el palo ¿Vale? O sea, Will Smith me cae genial ¿Vale? He dicho Will Smith porque es el primer famoso Que se me ha venido a la cabeza Pero no podemos permitir esa imagen No se puede O sea, no La Fórmula 1 tiene que tener mucho cuidado con esto Y que no haya ni un solo VIP En los circuitos Pero ni uno ¿Vale? Ni uno Y va a ser complicado Y va a pasar Y me voy a enfadar ¿Vale? Pero no puedes pedirle a la gente Que se quede en casa No puedes mandar ese mensaje de responsabilidad De que no podemos abrir los circuitos Para la gente Porque Porque no Porque no es seguro y tal Con lo que estoy de acuerdo Y a la vez Llevar un famoso A que se pase por el circuito Tiene que tener mucho cuidado La Fórmula 1 aquí De verdad Creo que puede perder mucho en imagen Llegar al Gran Premio de Austria Y ver famosos random por el pado Creo que no va a pasar ¿Vale? Sinceramente creo que no va a pasar Que la Fórmula 1 va a tener cuidado Porque esto lo sabrán Digo yo Los departamentos de comunicación de la Fórmula 1 Trabajan muy a tope Y esto lo habrán estudiado Yo de verdad Yo me cabraría mucho Viendo cualquier famoso random En un garaje de un equipo Si no es personal Indispensable y necesario Para el funcionamiento de ese equipo Otra cosa ¿Vale? Yo aquí exceptuo Familiares de pilotos Los exceptuo Tampoco me va a hacer mucha gracia Pero puedo entender ¿Vale? Puedo entender que familiares de pilotos Estén en el garaje De cada equipo Bueno Bueno Tampoco me gustaría Pero bueno Lo puedo entender Pero famoso random no Ni uno ¿Vale? O sea No Más allá de que fuera justo o injusto Es que es mala imagen Para la Fórmula 1 eso ¿No? Y que por cierto Hablando de imagen El otro día me hizo mucha gracia Un comentario en el vídeo del test De F1 Creo que fue Que yo dije pues que No aprobaría algunas Algunas cosas De las que preguntaban Porque sería una mala imagen Para la Fórmula 1 Y decía uno ¿Y a mí qué más me da la imagen? Pero tú sabes Cómo funciona la Fórmula 1 Gañan Tú sabes que si la imagen De la Fórmula 1 cae Si la imagen de la Fórmula 1 Se vuelve mala Deja de entrar patrocinadores Deja de ver dinero Y deja de ver Fórmula 1 Gañan Es que no me acuerdo Quién fue en concreto Vale Creo que no he contestado El comentario escrito Y lo estoy haciendo ahora En otro vídeo De verdad ¿Cómo podéis ser tan cenutrios? O sea A mí la imagen de la Fórmula 1 Me da igual Bueno Pues si te da igual Si la imagen de la Fórmula 1 Cae Deja de ver patrocinadores Deja de ver dinero Y deja de ver carreras Ay pero es que yo quiero Que haya carreras igual Sin dinero Pues como no las subvenciones Tú Ya me dirás tú Cómo hay grandes premios Me hizo mucha gracia eso ¿No? Es verdad que yo hablo mucho De la imagen de la categoría Y de cómo hay que potenciarla Y tal Y doy mis ideas Desde lo que sé ¿Vale? Pero si la imagen de la Fórmula 1 Cayera La competición cae Al final ¿Vale? O sea Es Es Lógica pura O sea Tampoco estoy Diciendo nada que sea Ultra revolucionario Pero bueno Ya está Quería comentar eso así al final Que ya era de otro vídeo mezclado Pero a veces pasa en este En este canal Y nada Este sería el El vídeo de hoy Ya habríamos acabado ¿Vale? Ya en principio Esto ya habría acabado Incluso habría acabado antes De lo último ¿Vale? Pero Eso menos Yo creo que Se ha entendido Así que nada Ya sabéis Tenéis el procedimiento habitual De cómo acabar un vídeo ¿Vale? Le dais like Os suscribís si no lo habéis hecho Me seguís en Twitter En Twitch En señalos los lados Pero realmente sale por aquí abajo ¿Vale? O sea Cosas mías que tengo yo Esa costumbre Y Y ya estaría ¿Vale? Estaría todo más o menos Estamos muy activos en Twitch Hay Discord Meteos a Discord Discord somos un montón de personas Ya Ya sabéis que si sois suscriptores Tenéis vuestras ventajas Y si entráis a Patreon Pues también tenéis más ventajas todavía Y Y ya está Y ya está Es que es siempre el mismo final Tío Es muy aburrido Esto es muy aburrido Y tengo que buscar alguna manera De De concretar todo el final En una frase o dos ¿Vale? En una frase o dos Y ya pues Pues ir tirando Porque esto es insufrible Es que me quedo sin recursos Y al final me voy a hacer pesado Y no quiero